Papá, yo quiero una caja de estas Vale, ¿cuál de estas? De kawaii, sorpresa Y yo también Y luego la abrimos con los familukis cuando nos vayamos ¡Hola familukis! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ya estamos en ruta! ¡Vamos! ¿A dónde vamos chicos? A IFEMA Vamos a Espomanga que está dentro del recinto de IFEMA ¿Y por qué vamos a Espomanga? Porque a papá le encanta y quiere compartirlo con todos vosotros Os queremos enseñar todo aquello Para todos aquellos familukis que no podéis ir, no seáis de Madrid y os pillo un poquito lejos Que veáis que se cuece por ahí, por Espomanga, ¿verdad chicos? Sí ¿Os lo llevamos a casa? Para estar bien Porque nosotros nos lo hemos traído... Los Overwatch Carlos, estás guapísimo con ese gorro ¿Sabes a quién me recuerdas? A Pitu No, a Luzu Luzu para quien no lo conozca es un youtuber que nos encanta a todos Bueno, ¿quién no conoce a Luzu? Bueno chicos, nos ponemos en marcha, nos vemos en el salón del manga ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bien! Ya hemos llegado a Espomanga Bueno, estamos en el parking Mira Aroa, ¿eh? ¿Qué es eso Aroa? El Overwatch ¡Overboard! Dentro de poco os enseñaremos cómo funciona y vamos a hacer un reto muy chulo con el Overwatch que nos han mandado ¡Uy! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No, Adiós! ¡Ah! 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 ¡Muy bien campeón! ¿Sigues siendo igual de bueno con la botella? ¿No? ¡Buenooo! ¡Me alegro! ¡Me alegro! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Pues nada muchacho me alegro de verte! ¿Te alegra tenerme en tu talento? Vaya sorpresa, encontrarnos aquí Cuéntales, ¿quién es Mike y Mike? El de Jaja Show El presentador de Jaja Show Tiene un canal súper divertido, nos gusta mucho que sí Sí, Pamiluki, suscríbete a su canal Mike y Mike Pamiluki se ha estado volando un montón Hola Música 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 Familuki, mirad, aquí nos hemos encontrado A los chicos del canal Planeta Aníbal ¡Ey! ¡Qué suerte, Pamiluki! Carlos, ¿les recomendamos un montón su canal? Sí Familukis, tenéis que visitar su canal también, que son geniales. Soca, ginebra. Seguramente hagamos algo juntos, ¿verdad, Carlitos? ¿Os apetece, chicos, hacer... Sí. ¿Familukis, os apetece hacer algo con Planeta Aníbal? Seguro que sí. Si tenéis alguna idea, ponedlo en comentarios y ya nosotros hacemos cosas. La idea que más nos guste la hacemos entre los dos canales. ¿Qué has hecho? Me has puesto el perdido de chocolate, ¿eh? ¿Sí? ¡Qué malo estoy! ¡Qué malo estoy! Mira, papá, lo que hay aquí. A ver, a ver, a ver. ¿Qué es esto? ¿Bebida china? ¿Estos son letras chinas o qué? No sé, preguntamos. Hola, buenas, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Os puedo llevar en algo por aquí? Sí, a ver, contadnos un poquito qué vendéis. Pues aquí tenemos de todo. Mira, empezamos por aquí que tenemos bebida de importación tailandesa, que es mogu mogu, ¿vale? Es como zumo de frutas, pues te das cuenta, no sé si se aprecia en la cámara, que lleva tropezones, los trocitos de gelatina. Luego tenemos por aquí un producto nuestro, genuino. Estas son las cajas kawaii sorpresa. Aquí dentro te aseguramos un mochi y un ramune, además de, pasamos a la siguiente sección, de algo aquí de la papelería. Papá, yo quiero una caja de estas. Vale, ¿cuál de estas? De kawaii sorpresa. Y yo también, y luego lo abrimos con los familukis cuando nos vayamos. Una cajita esta, ¿eh? Os ha explicado mi compañero, ¿no? Que lleva. Sí, 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 sí. Gracias, adiós. Mira, Oliver, estamos aquí con Deadpool. ¡Vamoo! A ver mi película nueva. ¿Tienes película nueva? Sí. Ah, bueno, no lo sabíamos. Ha habido monimoni. ¡Monimoni! Espero que la disfrutéis. Muy bien, muchas gracias. Los familukis acabamos de ver a Goku. ¡Goku, Goku! ¡Goku, Goku! ¡Goku, Goku, no te vayas! A Goku le ha crecido un poco la barba, ¿no? ¿Has estado de vacaciones o qué? Estaba entrenando con Vegetta y hemos pasado de afeitarlo. ¡Un paseo papirofléxico! ¡Goku, Goku! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!